Tenía frenillo, entonces no podía hablar ni la R ni la S. No podía pronunciar. Eso es típico, yo recuerdo en preescolar algún niño... Muchos chiquillos que le pasan. Pero yo lo tenía muy marcado, muy marcado, y no se me entendía nada. Y entonces me llevaron a un logopeda, que el hombre hizo muy bien su trabajo, pero yo creo que se coló un poco. Se pasó, ¿no? Se ha colado porque ya... Demasiado. La S esta no soy capaz de quitarme. Es sibilante total. Y las R también las tomo marcas. De hecho, en el último espectáculo, en Tercer Cielo, hay una transición que justamente... Bueno, igual después te cuento bien el espectáculo, pero cada una de las transiciones como... Yo visualizaba el viaje como una serpiente, ¿no? Entendiendo a la serpiente como sanación. Y en cada una de esas transiciones había como una muda de piel. Y justo en la segunda, con una letra muy bonita de García Montero, era por recoger tus huellas ha caído la nieve sobre la acera por recoger tu huellas. Es como iba jugando todo el tiempo con... ¡Ostras! Sí, porque también un poco la sensación es que a veces algo que te ha limitado puede acabar... Se convierte en una fortaleza, ¿no? Pues mira, es que yo tengo una anécdota muy parecida. Yo con una puerta insonorizante, igual que esta, de pequeñito, lo voy a contar muy brevemente. Tuve un accidente, me pillé un dedo. De hecho, a día de hoy, si te fijas, mi anular de la mano izquierda está amorfo. Me tuvieron que operar dos veces, me pusieron el cachito, me lo quitaron... En fin, un desastre en primero de la ESO. Entonces, durante mucho tiempo, durante unos meses, estuve tocando solo con la derecha al piano. Parte de ese tiempo sin saber si yo iba a poder tocar el piano, si quieres. Entonces, yo estudiaba y a veces decía, ¿para qué estoy estudiando si esto... En fin, total, que al final sí me recuperé, pero la mano izquierda, que ya de por sí es la mano tonta un poco en el piano, pues se me quedó atrás, ¿no? Entonces, yo pensé, digo yo, algún día tengo que volverla a poner al día. Y hay una obra que yo adoro, que es el concierto para la mano izquierda de Ravel. Y entonces, que es brutal y que es solo para la mano izquierda, es dificilísima. Entonces, ya a los 6-7 años me lo empecé a aprender, lo toqué. Y tanto es así que me pasé un poquito de frenada, en verdad. Y hay algunas cosas que con la mano izquierda me salen mejor que con la derecha y que son inútiles, además. Porque la mano izquierda no suele hacer esas cosas. Y me pasó eso, que yo me quedé tan traumatizada de aquello que dije, mi mano izquierda no se puede quedar así. Sí, 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 sí. Pero lo que has contado, o sea, que tú mezclas habla y canto en ese... Pasas de repente de uno a otro... Ahora estoy en ello, sí. Y me está llamando mucho, cada vez más distintas maneras de ocupar... Bueno, distintas maneras de practicar la voz, distintas maneras de ocupar el cuerpo, de ocupar el espacio... ¡Qué maravilla! Esto está siendo el último viaje. Bueno, el último viaje hasta ahora. Que ha sonado a despedida. El último viaje ya. Bueno, es el último viaje hasta ahora. Pero es la primera vez en mi vida que contemplo que pueda ser el último viaje también. Toma ya. ¡Qué bonito! Está siendo curiosa la sensación porque he dejado de hacer, a partir de... Dentro de un par de meses, dejo de hacer todos los repertorios que tenía anteriormente. Pues recitar tradicional, diálogos con Fami Alcai, con Rosa Torres Pardo, que también teníamos la suya española. Visto en el jueves con Canito. Entonces, como que bastantes espectáculos que estaban todos en activo. Pues ahora ya los he cerrado. Yo me he centrado en este último, que está más conectado con lo que estoy haciendo, lo que siento ahora mismo, lo que me motiva ahora mismo. Necesito tiempo para encerrarme. A ver a dónde voy. Y lo que no sé si después me apetecerá compartir lo que salga en ese encerrarme. Si me apetece, pues lo compartiré y continuará el viaje. Y si no, pues entiendo que esta etapa se ha acabado. Y como hay tantas cosas que hacer en la vida. Bueno, pues entonces te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta, que es el título de este programa, que es Rocío Márquez, cantadora, artista, músico, música, artista, me gusta sobre todo. ¿Y tú, de quién eres? ¿Eso se decía en tu infancia? Sí, me quedo pensando porque me ha llevado automáticamente tu pregunta a una frase que me ha tocado especialmente en los últimos meses, que es, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Y que creo realmente que cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos Dios, ¿no? Esa es mi visión de la espiritualidad. Entonces creo que soy de mí, que soy de Dios y que a la vez esa unidad hace que sea de todos y de todas. Bueno, claro. Pues la respuesta más mejor hasta ahora, te lo tengo que decir, de verdad. Pues qué maravilla. ¿De dónde viene esa frase? O sea, es algo que has leído recientemente, que se... Se la escuché a Emilio Carrillo hace un tiempo en una conferencia que dio. A mí me gusta mucho escucharlo y me quedé ahí. ¿Y esa espiritualidad, a lo mejor, o esa visión? ¿Tienes algún recuerdo de dónde te puede venir, de alguna figura familiar? ¿Tú siempre has sido así? ¿O ha sido la experiencia la que te ha ido dando esta visión? Yo siento que todos somos seres espirituales y que nos cuesta mucho recordar. Entonces, lo sabemos, sabemos todo, pero nos cuesta recordar. Y es verdad que la vida nos va poniendo por delante ocasiones, ¿no? Para que podamos darnos cuenta de esto. Yo no me considero una persona religiosa. Sin embargo, si he tenido mucho contacto, porque en mi casa son muy creyentes. Entonces lo he ido viviendo de una manera distinta. Porque también es normal, depende de en qué época. Sobre todo en la adolescencia, que normalmente lo que tendemos es a oponernos a lo que se nos está invitando. Entonces he tenido etapas casi de rechazo, de negación. Y cuando ya me he ido relajando y he ido asentando las informaciones que el mundo te va dando y que la gente que te quiere te transmite, pues lo he ido adaptando a mi personalidad. Y me he dado cuenta que al final incluso cualquier religión lleva dentro un mensaje potente que se puede decir con otras palabras desde otra filosofía. Que tú dices, al final, pues el budismo, el cristianismo, hay más lazos de los que puedan parecer. Y es verdad que en los últimos años, quizás por llegar a conseguir algo que soñaba, yo quería vivir de esto. Yo quería vivir del cante. Y para mí era como un sueño. Cuando de repente eso se va dando... Y se materializa. Y se materializa, lo disfrutas un montón, pero te das cuenta que la felicidad no está ahí. Y para mí ahí es donde empieza el viaje. Cuando somos capaces de darnos cuenta... Que hay algo mucho más profundo, ¿no? Sí, 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 que la música, mira que es poderosa, ¿verdad? Y que nos permite acceder a... De hecho, yo creo que como vehículo principal para la espiritualidad es la música, sin duda alguna. Pero es verdad que también es un cambio de repente, ¿no? De prisma, de repente ver la música, desde esa cosa, de eso va a ser mi vida, todo, de repente verlo y decir... Y que incluso por culpa de la música, la música deja de ser todo, ¿no? Totalmente. Porque la música es la que te ha abierto la mirada. Y de repente dices, espera, a lo mejor me quiero emancipar en parte de la música, pero esta es una enseñanza que me ha enseñado la música. A mí eso me ha pasado un poco. Sí, además es curioso porque yo creo que los dones que todos tenemos, ¿no? Y que los que estamos vinculados a la música, pues nuestros dones van por ahí. De repente, cuando esperas algo de ellos, que al profesionalizarlo estás esperando algo de ellos, cuando de repente ya se crean las expectativas, ya se crea todo lo que conlleva también la profesionalización, es muy fácil perder el disfrute. Es muy fácil que se nos olvide que un día elegimos hacer eso porque lo amábamos. Y ahora algo que era una bendición se convierte en una losa en lo harto. Absolutamente. Y a mí me parece que quizás ese es nuestro trabajo más difícil. Para mí, más que cualquier cuestión técnica, más que cualquier cuestión conceptual, para mí lo verdaderamente imprescindible y difícil y complicado es entender que esto es un juego, ¿no? Sí. Me recuerda mucho esto que hablaba Nietzsche de camello, león, niño. Hablaba de esa evolución. El camello con las cargas del tengo que hacer, del debo hacer, de tal. Cuando ya trasciendes un poquito esa actitud en el león que te vas a comer mundo porque sí, porque yo voy, porque hago esto y lo otro y tal. Y la fuerza, ¿no? Y te lo quieres llevar todo por delante y lo vas a hacer todo en un día. Y esto, ¿no? Esta energía de... Y de repente llega ya... El niño. El niño. ¿No? Que el niño quiere jugar. Y el niño dice que vamos a ir. Vamos. Que no vamos. No vamos. Que esto sale para adelante. Gloria. Que no sale. Gloria. Vamos a jugar. Sí, yo creo que más... Va a pasarlo bien. Ese niño, sobre todo, creo que tiene el poder como de las prioridades, ¿no? De trastocarlas y de repente cambiar esas prioridades porque para el león, para el camello, como has dicho, las prioridades son muy claras. Cada uno la suya. Y de repente el niño es como el que te dice y dices sí, sí, pero no. Pero a lo mejor podemos reordenar estas prioridades dependiendo el momento o dependiendo el... Y además lo que has hablado de la profesionalización es una palabra que yo creo que es fundamental que todos los artistas tengamos presente, sobre todo cuando nos están formando. Porque fíjate, yo recuerdo una vez que toqué en Suiza, toqué la Rhapsody in Blue de Gershwin. Pero me acuerdo de este concierto porque vino a ver el concierto que estaba ella estudiando justo allí, Sandra, que fue mi primera novia. Y somos muy buenos amigos. Ella es de aquí de Sevilla, ella estudió piano en su día, ahora es filóloga clásica, brillantísima. Y ella es una chica muy sensible y que sabe de música. Y ella me escuchaba tocar el piano desde muy jovencito, en mi adolescencia, juventud. Y hacía años que no me escuchaba en directo. Entonces le pregunté qué tal le había parecido el concierto. Además la Rhapsody in Blue de Gershwin, que es algo tan salvaje, tan divertido, tan colorido. Y me dijo que le había gustado mucho, pero que le había sorprendido algo que me había visto muy profesional. Y claro, de primera no dice, bueno, eso no es malo, pero tal cual me lo ha dicho, no es bueno. Y ella me dijo, es que has cambiado mucho. Yo recuerdo cuando te veía con 16 años y era una cosa como muy intuitiva, o como muy más animal en ese sentido. Y ahora de repente estaba todo como más medido. Y es verdad que yo en un momento me defendí y dije, hombre, Sandra, entiéndelo. Esto es una profesión también. Yo cuando, claro, por entonces yo apenas tocaba en público, pero yo ahora que toco tanto. Pero eso me hizo pensar y dije, pero no puede ser, tampoco. Esa profesionalización de decir, bueno, yo tengo que medir mis energías, ya ahora sé lo que hago. Y esto me pasó hace muchos años. Y yo creo que eso me ha estado rondando desde entonces mucho. Que además me lo dijera una persona que me conocía también como mi primera novia. Y ahí me di cuenta, digo, qué difícil es mantenerse en la actitud curiosa ante lo que hacemos, ¿no? Y el querer seguir. O sea, que entiendo lo que dices de todos estos repertorios. Los voy a cerrar ahora y voy a explorar otras cosas. Da un poquito de vértigo también. ¿Un poquito? Joder, muchísimo, claro. Da un poquito de vértigo. Pues de repente ya cierras algo que sabes que te funciona. Ah, es que esa es la profesionalización también. No solo a ti, que te encuentras a gusto y que te es cómodo, que ya es zona de confort. Si no, cara a la galería, que al final eso se traduce en tener equilibrado tu mundo económico. Te quería preguntar también porque creo que en el mundo del flamenco yo soy aficionado totalmente desde la barrera. Yo no tengo mucha idea, ¿no? Pero recuerdo viendo esto de geografía del cante, ¿no? Rito y geografía. Rito y geografía del cante. O sea, de las que es Gastelú, que es una de las obras más potentes que tiene el flamenco. Bueno, menos mal que metieron la cámara donde la metieron en el momento que lo metieron. Porque 20 años después mucha de esa gente no está ahí. Y me llamó mucho la atención la diferencia que se suele hacer entre los que cantan y los que además se profesionalizan, ¿no? Y que tú no estés profesionalizado no quiere decir que tú no seas después la o el que en las reuniones familiares cantan. Y muchas veces te hablan, pues tú tendrías que escuchar a fulanito. Y digo, ¿dónde puedo comprar la entrada? Y dice, no, no, es que él no se dedica a esto. Tiene que coincidir que lo... ¿Esa diferencia se sigue dando? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. También es verdad que... Que lo de estar en un escenario no tiene nada que ver con canta bien o toca bien. Es como... Otra manera, ¿no? De poder llevar... El don que hablamos, el don está siempre, pero lo puedes compartir con amigos en tu casa, tal. O lo puedes ya compartir a un nivel más masivo, entre comillas. Pues ya en teatros o en salas. Y es muy bonito. Sabe que no tiene nada que ver eso con la calidad artística de lo que se está viendo, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. ¿Y tú de pequeñita qué recuerdos tienes de esas figuras musicales? De tu familia, de tu entorno. Que tú desde pequeñita oyeras esas voces. Gente que fuera después en el escenario o solo en casa. Claro, yo empecé a cantar porque en casa nadie se ha dedicado profesionalmente, pero todo el mundo se cantiñea bastante bien. Mi madre canta súper bien. Le pasa que nunca delante de la gente. Tengo una prima, Nuria, que canta increíble. Mi abuelo cantaba muy bien. Entonces mi tía Isma cogía la guitarra, alguien se hacía una patadilla. Claro. Había, ¿no? O sea, eso está desde el principio un poco en tu vida, ¿no? Cada vez que llegaban navidades, boda, bautizo, comuniones, entonces ese tipo de fiesta, ¿no? Había ambiente. Claro. Y yo no me recuerdo sin cantar. Yo no me recuerdo. Claro. Entonces, por ejemplo, mamá tiene grabado una... Ay, a ver si te la paso, sería guay. Hombre. Un fandango que yo tengo dos años, estoy disfrazada de payaso porque era una fiesta de cumple y yo estoy cantando un fandango. Ay, qué maravilla. Claro. Me quedo cogida en un tercio, me tienen como que decir que viene porque yo me quedaba dándole vuelta al mismo, era muy chica, ¿no? Claro. No se entiende la letra, yo la entiendo porque me es el fandango, pero no se entiende la letra. Pero bueno, la cosa es decir, ostras, dos años y estás cantando un fandango, de aquella manera. No, pero vamos. Pero ya lo tienes ahí, ya está en tu mente y en tu garganta. Entonces, yo he tenido la suerte de vivirla rodeada de amor. Entonces, hay... Y es curioso porque hay palos, por ejemplo, los fandangos de Huelva, que son los típicos de donde nací, que como lo escuché en mi casa, como ya muchas de esas personas no están, cada vez me cuesta más cantarlo. De hecho, creo que ya no los canto, o no los canto mucho. Habrá que hacer ahí un reseteo en algún momento, porque claro, estás muy vinculado al mundo emocional, ¿no? Y para ti este juego musical que eras tan pequeño y de cantar y tal, ¿hay algún momento en el que tú empiezas a ser consciente? Ostras, pues me gusta cantar mucho. Siempre que puedo, canto. O incluso ya he empezado a cantar en el cole, de repente, en una representación. Eso fue así, digamos, ¿no? En casa, cantiñaba todo el tiempo. Al lado de mi prima, de Nuri, estábamos las dos todo el día cantando y ella me enseñaba las letras. Y en mi colegio, en el recreo, algunas veces nos poníamos a cantiñar. Y había una chiquilla, Amor, que se sabía... O sea, si yo, por ejemplo... Valverde... Cabezas rubias... Ella, cada melodía que yo hacía, sabía qué estilo era. ¿Vale? Porque las melodías de famangos de vuelo, a los que son de pueblo... Sí. Pues son muy fáciles, ¿no? Claro. Además, incluso muchas letras... Por ejemplo, ahora lo he hecho con nananana porque las que se me vienen nombran al pueblo. Entonces, como que ya te lo dicen. Pero las que yo me sabía no venía incorporado el nombre del pueblo. Ya, ya, ya. Entonces, esta compi me iba diciendo... Pues tu cabeza rubia, Valverde, Encinasola, El Cerro... Imagínate. Y tú como una esponja, ¿no? Claro, yo estaba alucinada. Como, pero ¿cómo sabe esto? Me pareció increíble. Y entonces me contó que ella iba a la Peña Flamenca de Huelva todos los sábados por la mañana y que se podía ir. Todo esto era Huelva capital, ¿no? Estamos hablando. Entonces, yo hablé con mis padres y se lo conté. Y yo quiero ir y tal. Y dijeron, venga, pues te llevamos. Entonces empecé a ir a la Peña Flamenca de Huelva. Esto te estoy hablando con ocho años. Ocho añitos. ¿Tienes alguna foto de eso? Aquí. Tengo que buscar. Tienes que buscar. A ver. Vamos a ver si encontramos alguna de esas. Mira. Ay, sí. Esta es la primera vez que canté la Peña Flamenca de Huelva. Ay, no me digas. Aquí creo que tenía el nuevo 10. Mírala. Pero es la primera vez que he cantado la Peña Flamenca de Huelva. Y la anécdota que me parece curiosa es que el que está ahí intentando meternos a compás es a Arcángel. No me digas. Ay, qué gracia. Pero muy joven él también, claro. Es verdad. Era adolescente. Bueno, bueno, bueno. Pero además me hace gracia porque evidentemente se te ve ahí chiquetita, pero con un pozo que pareces una matriarca de toda la vida. Muy puesta, muy puesta. O sea, muy contabla. Sí. Se te ve en tu salsa. Mira, aquí, por ejemplo. Qué buena foto. Que también viene un poco al caso de lo que hablábamos de las fiestas familiares, ¿no? Claro. Esto es una Navidad. Por ejemplo, yo estaba en la cocina de mi tía Mari. Y eso, pues, mi tío Pedro con el tambor y yo estaba con la pandereta, ¿no? Ahí. Y estábamos todos cantando. Qué maravilla. Mi tía, mi Nuri, mi tío Miguel, mi madre. Y qué músicas, aparte de la, bueno, evidentemente del flamenco y música familiar, ¿qué otras músicas recuerdas de Jovencita que te gustaran? Yo fui bastante monotemática. Monotemática. Sí. En casa lo que más escuchaba era, lo que yo más he escuchado ha sido flamenco, bueno, y después mamá algo de Copla también. Copla, te iba a preguntar, ¿no? Le gustaban mucho Rochita Piqué o no. Sí. Mi madre era más de la Jurado. De Marifé. Juanita Reina. Sí. Pero sobre todo... Flamenco. Flamenco, por ejemplo, mucho de Toronjo. Había vinilos. Mi tío también tenía muchos vinilos. De Marchena. O no. Eso ya fue un poquito posterior. Más tarde. Sí. Eso, cuando yo empecé a meterme dentro del flamenco, claro, yo siempre tuve la cosa de querer pertenecer al flamenco, ¿no? Y es verdad que la imagen que tenemos del flamenco, no solo a nivel estético, ¿no? De moreno, en piel y en pelo, los ojos, sino también el tipo de voz. Sí. Normalmente asociamos a voces como con mucha fuerza, en algunos casos de garras. Sí. Generalmente, claro, en el momento que te pones a estudiarlo y te pones a empaparte, te das cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los artistas del siglo pasado, sobre todo de los comienzos, Vallejo, Chacón un poquito antes, La Niña de los Peines, o sea, que toda esta gente tenía las voces. La Niña limpia, con una velocidad increíble, que hacían pura orfebrería, ¿no? Era una joya, ¿no? Marchena, por ejemplo, es verdad que para mí ha sido una figura de referencia. Entonces, descubrí que yo también podía encajar. Eso. Descubríte tu familia. Fue muy... Artística. Sí. Fue... me tranquilizó mucho, ¿no? Me dio mucha calma, mucha paz. Porque, claro, yo tuve mi época de querer pertenecer al grupo. Me teñé el pelo de negro. Pero me acuerdo en el Menudas Estrellas que me pusieron lentillas negras. O sea, era todo como querer... Como, vamos a racializarte para que encaje aquí en el tópico. Claro, y tú dices, corazón mío, si tienes la cara que tienes, pues ya está. Acéptalo y ya. No pasa nada. Pero, claro, hasta que lo ves... Y, además, yo creo que precisamente estamos hablando, jugando con temas que están tan unidos a nuestra identidad y nuestro sentido de la identidad, que es la voz y el cuerpo. El cuerpo es evidente, todo el mundo lo da por sentado, pero la voz... Yo ahora que he empezado también a trabajar la voz por mi cuenta, como actor amateur o lo que sea, ahí me he dado cuenta. Digo, si tú no haces las paces con tu voz... Y ver todas las posibilidades, ¿no? Que normalmente, aunque hay una tendencia, pero que normalmente tenemos muchas más posibilidades de las que creemos. Y, claro, en el momento que nos identificamos en una única forma y nos identifican en una única forma, ahí es complicado salirse. Nos encasillan. Ahora, si tú dices, mira, pues sí, yo puedo hablar, ¿no? Incluso también en la voz hablada, pues te puedo hablar así, como mucho más sutil, más de niña buena. Normalmente bajas el volumen. Claro. Aquí yo también puedo estar muy cómoda, pero, sin embargo, cuando te quiera hablar desde un punto un poquito más... Con pozo, ¿no? A lo mejor, o con más... Sí, casi más visceral, ¿no? Más visceral, sí. Que lo que te esté contando me toca más aquí. Ahí normalmente se me va... Claro. Se me va a cambiar la colocación, ¿no? Y ver que todas esas son mis voces, que todas me pertenecen a mí, igual que a todos... Evidentemente. Es muy bonito, ¿no? Porque es como que se multiplican las posibilidades. Sí. Cuando no nos identificamos con una sola colocación. Pasa en la voz hablada como pasa en el cante, y a mí eso es de las cosas que me parecen más apasionantes con respecto a la voz. Y toda esta autoconciencia y erudición que tú muestras, digamos, en el... Bueno, te lo pregunto porque en el gremio, por ejemplo, mío de la música clásica, que podría parecer, como no, no, ahí seguro que hay mucho más erudito y autoconciencia, no hay prácticamente ninguna. Es decir, en el mundo de la música que yo conozco, puede haber mucho intelectualismo, conocimientos de datos, pero puede ser autoconocimiento del cuerpo porque funciona como funciona, la voz, las identidades, no hay apenas. Tu gremio, para colmo, que no tiene una tradición escrita de siglos como el mío, bueno, ¿qué te has encontrado con esa actitud que tú tienes de un doctorando en flamencología, de investigación, tal? ¿Has visto un campo fértil ahí, has visto muchos compañeros de viaje o te has sentido más bien punta de lanza a veces en estas cosas, un poco sola? No sé si me explico. Creo que tengo tanta pasión con el flamenco que me cuesta ser sincera en esta respuesta. Entonces, yo creo que estamos ahí, ¿no? Creo que precisamente por esto que tú has dicho, que es que literatura flamenca es algo bastante reciente, es algo del siglo pasado y que en sus inicios y durante años fue poesía flamenca. Fíjate. No fue literatura flamenca, no fue investigación sobre el flamenco, fue poesía. Y los sonidos negros están muy bien, pero al final esa fue la percepción de Lorca, que puede no coincidir con la percepción de otras personas, por eso insisto en poesía. Y la de Manuel de Falla es una interpretación del cantejondo. Y era maravillosa y fue maravillosa. Y de hecho, todo lo que ellos hicieron con el concurso del 22, que mirad, viene perfecto, viene como anillo al dedo, gracias a eso y gracias a unos cuantos de hitos más, entre ellos rito y geografía que tú has nombrado antes, el flamenco es a día de hoy lo que es. Y sobre todo si pensamos, por un lado, que el flamenco viene de la mezcolanza. O sea, que aquí convivieron tres culturas durante siglos en paz y de toda esa mezcolanza de... Es como el... Un pujero. Eso, el cardeo de cultivo para que después saliera lo que salió. Evidente. Habla de pureza, pues a mí me saca la sonrisa, ¿no? Me saca la sonrisa, justamente cuando hablamos de un género que surge de la mezcolanza. Y, por ejemplo, en esto que hablábamos del concurso de Granada, el hecho de que las bases del concurso, un requisito fuera, que los que se presentaran, no podían ser profesionales. Sí, ahí es una preconcepción. Ellos lo estaban dirigiendo hacia un lado. Evidentemente. Ellos estaban... Como todos dirigimos todo lo que hacemos. O sea, que seguramente si analizamos lo que nosotros estamos haciendo a día de hoy y estamos diciendo a día de hoy, claro que queremos ir en una dirección. Es que una generación que viene del siglo XIX... Claro, claro. O sea, que yo todos estos comentarios que hago, lo hago siempre desde el agradecimiento y desde la admiración absoluta a todas estas figuras. Y creo que han sido decisiones que han marcado. Sin duda. Y que esa visión que tiene el flamenco de tan instintivo, de la improvisación... Yo animaría a que analizáramos cuánto hay de improvisación en el flamenco. Realmente. Pasa que esto lo dice y parece que le estás quitando mérito y que entonces no quieres al flamenco, pero si no... No, no, te entiendo. Para nada. Te entiendo. Para nada. Y de hecho, sí que creo... Que tenemos que encaminarnos en esa búsqueda. O sea, yo creo que teniendo ya todos los códigos que están estipulados, de todos los estilos, de todos los compases, las armonías, las melodías, todo muy bien. Diferenciando la soledad del churraque, de la segrilla de Emanuel Torre, todo lo que tú quieras. O sea, pasarlo cada uno por su filtro. Permitirse. Porque es que los que lo crearon se permitieron esa búsqueda. Se permitieron esa libertad. Hombre. En este proceso es cierto que ha sido necesario ponernos un poco más... ¿Metodológico? Sí, más metodológico para poder clasificar, para poder conservar estilos. Y a mí me parece que eso ha sido también un trabajo arduo de años y años de muchísimas personas a las que le agradecemos. A día de hoy, el árbol este que se plantea cada vez que se habla de los tipos de cantes en el flamenco, se puede visionar de una manera tan clara. Y eso es maravilloso. Pero como eso ya está, dejemos que el árbol siga creciendo. Sí, yo ahí casi os puede valer como aviso en la carretera de un género como el mío, la clásica. De qué difícil es cuando uno empieza a poner por escrito tanto, y nosotros llevamos siglos, y a sentar y hacer esas genealogías, que eso no empieza a ser una losa que te pesa, pesa, pesa cada vez más y llega un punto que dices, no voy a hacer nada nuevo ya. Es que incluso grandes como Johannes Brahms, el compositor, a los cincuenta y pico años compuso su primera sinfonía, porque él mismo decía, es que después de las nueve sinfonías de Beethoven, ¿qué se puede hacer? Dice, coño, si alguien como Brahms, que innovó tanto, él mismo pensó eso, entonces qué difícil es mantener la cosa de, hay que crear museos, vamos a decir, para conservar, para clasificar, pero no convertirte en un museo con patas. Total. Es muy complicado, os lo aviso, porque yo estoy ahí, en esa trinchera, porque yo me dedico a tocar repertorio de gente en su mayoría muerta, y muy estudiada, muy conocida, muy analizada, muy escuchada, y yo a veces digo, madre mía, pero es que yo no quiero que la gente venga a mi concierto y piense, esto es como el Spotify, le doy al play y que toque lo que yo ya conozco. Digo, ¿cómo hago para no convertir un museo en un CD? En definitiva, no es fácil, así que ánimo, ánimo. Tenemos ánimo. Hombre, claro que sí. Pues mira, vamos a hacer un pequeño intermission, vamos a hacer una pequeña parada, si te parece, toco algo al piano. Maravilloso, me encantaría escucharte. Muy bien, pues voy a tocar algo de Ligeti, lo que conoces, compositor húngaro del siglo XX, esta obra es de los años 50, y aún así sigue sonando muy rompedora. Además, la he elegido precisamente para ti por eso, porque es una mezcla entre, casi parece un canto gregoriano, melismático, modal, tremendamente puro, y después a la vez pasa otra cosa que te recuerda a la música electrónica, pura y dura, y esto es de los años 50. Y por eso he dicho ya que Rocío tiene un pie en, como debe ser, como los artistas deben ser, y las artistas un pie en el conocimiento y otro en, bueno, y ahora que viene. Por eso he elegido esa pieza. Qué maravilla, qué regalazo. Muy bien. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Rocío, Primor, Carmen Camacho al aparato. Me cuelo por esta rendija de la entrevista para mandarte un abrazo lleno de gratitud, de gratitud a ti y a la vida por habernos puesto juntas a jugar, a jugar con las palabras, con los sonidos, con el arte, en ese juego sagrado que ha hecho que nuestro vínculo sea ya el de la amistad y el de la compartura. Porque lo vivo era lo junto, dijo el poeta Luis Rosales, y ahí estamos ambas. Así que vente ya para acá, patriana, que voy preparando unos tés y no quiero que se nos enfríen. Un abrazo solar. ¡Cuántos regalos juntos! Para que tú veas. Bueno, esto es un atraco siempre que hacemos mano armada. Nada. ¡Qué maravilla esto! Te estaba escuchando y he entendido todo lo que has dicho antes de la izquierda. ¿Ah que sí? ¡Qué bestialidad! Y encima ahora mi Carmen Camacho, que tenga adoración con ella. Ha tenido el detalle. Un mundo tan grande al que tú te dedicas. Sí, porque de hecho en la clásica sí que hay algo más como de esta multidisciplinariedad o de tocar muchos palos, vamos a decir. Pero es que en el flamenco te pone a contar y te pone a mirar lo que hablamos antes de toda esa enciclopedia que puede llegar a ser. Y hay afinidades. Claro, imagino, por unos palos, por otros sí, por otros no. Claro, a nivel de palos hay unas posibilidades ahí enormes. A nivel de encuentro también. Claro. Que ahí se abre también un mundo nuevo. Y yo el que estoy descubriendo ahora es posibilidades no solo corporales y escénicas. Porque normalmente cuando las cantadoras y los cantadores hacemos algo, a nivel escénico es casi propuesta de un bailaón. Es como un espectáculo de un bailaón que hay un director escénico y te va guiando. Pero esto de que seamos también los cantadores los que propongamos, ¿no? Es proactivo en eso. Sí. Creo que es algo que se está dando ahora. Ya, ya, ya. Y me llama muchísimo la atención. Creo que además hay un movimiento ahora mismo en Andalucía bestial. Pensaba en Alberto José o en Ernesto Artillo, Alberto Cortés. Hay gente haciendo las chachis. Parece que hay gente haciendo cosas bestiales, ¿no? Desde, bueno, artistas en el sentido más amplio del término, ¿no? Esto es justo lo que tú decías. Sí, sí, sí. Y que incorporan perfectamente los códigos del flamenco. Sí, sí, sí. Y antes dejábamos a un arrocío como de 8 o 10 años aquí y tal. Vamos a volver a esa, digamos, a esa historia, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes como pasos así en tu vida en la adolescencia? ¿Tú tienes una adolescencia más o menos normal? ¿O ya empiezas a, qué sé yo, viajar, cantar aquí y allá? ¿Te mudas o no? No sé. ¿Virá esta foto? A ver. Hombre, esto es en televisión, ¿no? Eso es Menudas Estrellas. ¿Te acuerdas que se hacía así con la mano? ¿Cómo no me voy a colgar? ¿Pero a quién presentaba esto? Bertín Goldborner. Bertín Goldborner, claro. ¿Pero es que tuvo otro nombre también este programa, creo? Para los niños era Menudas Estrellas y para los mayores Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas era para los mayores. Claro, y que tú salías y entradas y de repente salías transformado de... ¿Tú de quién te transformaste? ¿O cómo iba esto? Marifé Triana. Marifé Triana. Bueno, esta foto es espectacular. Ese mítico triángulo con el humito saliendo. Y el saludo. Y el saludo. Y la familia, ¿no? Que estaba en el público también. Sí, sí. ¿Y cómo fue esto? ¿Aquí qué edad tenías tú? ¿Once? Once años. Once o... ¿Y qué tal la experiencia? ¿Fue rocambolesca? ¿Fue sin más? ¿Fue... Marifé de Triana? Pues... Aprendí muchísimo. Aprendí mucho, mucho, mucho. Fue bonito. Durante casi un año. O sea, lo que sí pasa es mucho tiempo fuera del cole. Pues claro, primero es el programa normal, que en nuestro caso se extravió la grabación o hubo un problema y hubo que volver a grabar. Después cuartos de final, después semifinal, después final. Y a los que ganábamos alguna estrella, pues te hacían como circuitos por algunos programas de Antena 3 de aquel momento, esos locos bajidos que estabas en sus puentes... Sí, sí, es verdad. O sea, ese tipo de programa. Entonces, claro... Me está viniendo un olor a la España de los 92.000 que... Vamos. Me parezco al perfil este de yo fui a GB, porque estoy ahí clavada. Sí, sí, la España del niño con neta y de todo eso. Pues ahí estaba. Ahí estaba. Yo también. Y entonces... Entonces, claro, fue un año muy divertido, con muchas vivencias particulares, ¿no? Que casi que no correspondían a la edad, pero aprendí muchísimo. Para mí lo duro fue la vuelta. A la realidad sin cámaras y sin estrellas. Sí, la vuelta sí me costó bastante. Ya. Sí. Y de hecho... Estamos hablando segundo, tercero de la ESO, como más. Justo, justo. Justo, sí, ¿no? Justo. Entonces, tuve que cambiar de cole... Fue un poquillo duro. ¡Ostras! La vuelta fue dura. Y aprendí mucho. Y es verdad que después de mayo le he visto mucha utilidad a esa experiencia. Claro. En el momento no me he dado cuenta, pero después cuando han pasado los años he dicho, menos mal que ya esto lo conozco, ¿no? Y experiencia, por ejemplo, también en cuanto a enfrentarte a unas cámaras, un plató, una grabación, ¿no? Claro, claro, claro. A normalizar todo ese tipo de cuestiones. Claro. Te ayuda mucho a templar los nervios. Hombre. Yo soy tranquilona de todas formas, pero vamos. Pero nunca está de más. Aprender a templarse. A templarse. Sí, sí. Entonces fue, bueno, yo diría que uno de los antes y después de mi vida. ¿Y ese después cómo fue? ¿Fue de repente un bajón, un vacío así o ya empezaste a encadena proyectos, cositas? Fue un poco difícil porque al volver no encajé y tuve tema de bullying y tal. Entonces me costó mucho adaptarme. Eso me cambié del cole. Ya me vine a Sevilla bastante pronto, con 15 años. Y a partir de ahí sí fue maravilloso porque ya estaba muy enfocada. Porque además después de esta experiencia sí que me di cuenta que quizás no me llamaba tanto la atención el tema de la exposición pública en medios masivos, sino que lo que me motivaba más era el aspecto musical. Claro. Sí, porque es una primera decisión que tomar como primera bifurcación. Que además si te llegas muy jovencita, corre el riesgo de coger la que tú crees, pero que después no. O sea que menos mal que tú tuviste esa clarividencia. Buena guía a lo mejor también. Después esto y después otra que tuve que era gente de primera. Gente de primera también. Todos esos títulos me suenan todos. Claro. Al Gran Prix no fuiste, ¿no? Veo, veo. Ese me lo dejé. Ese lo dejaste. A la próxima vida del Gran Prix también. Claro, sí, sí, todo eso. O sea, y gente de primera. Pero ese tipo, claro. Que estoy muy agradecida porque ahí es que me fui dando cuenta de lo que de verdad a mí me llenaba, ¿no? Y lo que no. Y por donde estaba dispuesta a pasar y por donde no. Y es que ese circuito puede llegar a absorberte sin tu darte cuenta, ¿no? Pero no pasó. Menos mal. Menos mal que no pasó. Bueno, al final es bonito porque yo creo que en el fondo, en nuestros fondos, sabemos qué es lo que nos llena y qué es lo que no, ¿no? Y hay veces que hay que vivirlo porque la cabeza cree que le va a gustar y de repente va, lo vive y dice, ¿en verdad yo por aquí no? Ya. Sí, 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 sí. Y entonces ya ahí tú te plantas ya con 16, 18, 20 años y tú ya empiezas a montártelo por tu cuenta, vamos a decir, ¿no? A emanciparte de esa televisión y tal. ¿Vives en Sevilla entonces o no? Claro, con 15 ya estaba aquí en Sevilla y ya empecé como una formación más especializada en el flamenco porque en la peña flamenca de Huelva aprendí un montón. Pues eso de fandango, tango, alguna alegría. Pero ya cuando me vine aquí a Sevilla pues ya fue poner más canta por Levante, por Soleá, por Seguirilla. Abrir el... Abrir. Y conocí un montón de palos que la había escuchado pero nunca me había puesto a cantar. Y... Creo que más o menos con 10 y... Sobre los 20 empecé a hacer concursos de flamenco y con 22 fue la lámpara. Tuve dos años concursando y... Lámpara de las minas, ¿no? Y me quité. Y te quitaste. Y me quité. Te desapuntaste. Sí, el mundo concurso es todo el mundo también. Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Es muy curioso. En la clásica igual. Es muy interesante. A mí para... A mí me ha venido muy bien y yo estoy súper agradecida. Y también digo que porque desde el principio vi que era un tiempo muy limitado. Yo dije, ya está haciendo esto dos, tres años. Ya. Y después... Se han se acabó. Hasta luego, Mari Carmen. Y me alegro un montón de haberlo enfocado así porque aprendí mucho. Es un aprendiz... Hay que enfocarlo así. Cogí muchas tablas. Como un aprendizaje, sí. Relativicé mucho porque ni cuando gané es cuando mejor canté, ni cuando no gané nada es cuando pego canté. Entonces ahí te das cuenta de lo relativo que es todo y que no puedes poner el foco fuera. No. Hay que coger tablas, disfrutar y ya. ¿Has tenido maestros, maestras, mentores? Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Quiénes han sido tus maestros o maestras referentes? Y después, si alguna de esas personas sigues a veces acudiendo a ellas para decirle, oye, mira, ¿me puedes escuchar esto? ¿Cómo lo ves? He tenido mucha suerte. He tenido una cantidad de maestros increíbles. O sea, desde la Peña Flamenca de Huelva, esto que te cuento, pues Eduardo Hernández Garrocho, Mario Garrido, Amparo Correa, que ahí yo tenía eso, ¿no? Pues ocho, nueve, diez años. Después, cuando me vine para acá, en la Fundación Cristina Jeren tuve la suerte de estar con Paco Taranto, con José de la Tomasa, que lo adoro. Esperanza Fernández, que la admiro muchísimo. Después de otra, de otro género, he tenido la suerte de tomar cursos con gente que me han llegado mucho, como Fátima Miranda. Y lo que me pasa con el tema de buscar un FIBA, que tengo mucha suerte porque me llegan. En los momentos que necesito, me llegan, ¿no? Bueno, pero de los deseados, quiero decir, que te llega, que te es útil. Sí, sí, constructivo. Una crítica constructiva, ¿no? Es que a mí a veces me llegan FIBA que digo, ay, gracias, pues ojalá te hubiera preguntado. No, es verdad, es como la opinión, es como la hora, ¿no? Se da cuando se pide. Sí, es verdad. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo, otra cosa que también me voy dando cuenta es que, más exigente que soy yo conmigo, no es nadie. Sí. Entonces, normalmente, lo que me dicen, guay, y no me sorprende mucho, si te soy sincera. ¿Sabes? Son cosas de, oye, aquí tienes que, yo ya sé que ahí tengo que poner atención, ¿no? A mí, fíjate, lo que más me gusta de coger feedback no es, porque lo que tú has dicho, yo soy muy autocrítico ya de por sí, es más bien ganar perspectiva de esto que yo estoy haciendo, esto, ¿cómo le llega a la gente? Porque hay un punto que trabajamos tanto, tan de cerca con nuestro material, que a veces puedes perder la perspectiva y ver y digo, ¿esto la gente qué? ¿Le llega? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Y por eso incluso a veces me gusta cuando con un amigo que tengo no músico en algún concierto y le pregunto, pero claro, no le estoy buscando el feedback del maestro, sino el feedback de, oye, ¿qué te ha parecido? Yo no entiendo y digo, no, no, cuéntame. No sabe eso, claro. Cuéntame y dice, oye, pues mira, hay un momento dado en el movimiento tan lento, se pusieron los pelos de punta y pienso, digo, bien. Digo, porque ese es el momento de pelos de punta y si este que no es músico se me ha puesto, es que lo he hecho bien. ¿Dudas tú a veces en ese sentido de, esto, qué encaje tiene esto? Yo es que ahí he vivido un cambio en los últimos años y ahora mismo, o sea, no quiero juzgarlo, ¿no? De si es bueno o malo, no quiero entrar ahí, pero que es verdad que ahora que lo estoy reflexionando, pues no lo había pensado hasta este momento, si estoy intentando alejarme mucho de todas las opiniones, para un lado o para otro. Me da igual, o sea, no lees ni la buena ni la mala, cuando alguien me viene... Relativiza. Mucho. No haces bien. Porque al final es que si no, yo creo que esto depende también del carácter de cada uno, ¿no? Y yo con mi carácter, que tiendo mucho a voltearme para afuera, como no soy muy consciente de eso e intenté situarme muy en mi centro, acabo voltear para afuera y después volver para adentro, me cuesta muchísimo. Ya, te entiendo. Y si no estoy conectada conmigo, es que entonces ahí nos deja todo de tener sentido, ¿no? Entonces al final lo que estoy haciendo, lo que sí intento tener muy presente es, en esta pregunta que tú has hecho, que me parece interesantísima, ¿no? Que también te hacías a ti mismo de qué sentido tiene esto que estoy haciendo. Que tenga un sentido para mí. Sí. Si para mí lo tiene, aunque solo sea un pasito en un aprendizaje, si para mí lo tiene, lo comparto y ya después viene el aceptar que haya gente que le llegue, que haya gente que no le llegue. Todo eso bien, ¿no? Porque tampoco es negar eso, ¿no? Eso va a estar. Eso va a estar, ¿no? Pero también es verdad que ya he dejado de tranquilizarme el que desde fuera pueda tener mejor acogida o peor acogida. Es verdad que a todo el mundo nos alegra, que a todo el mundo, que todos tenemos nuestro ego y que a todo el mundo nos alegra que de repente una cosa funcione y de repente te hagan críticas buenas y de repente quieran tenerte en muchas programaciones y te pongan como disco del año, pues, ostras, a todo el mundo nos hace ilusión. Pero lo bueno de ya llevan unos añillos es que ya te has dado cuenta que eso no es lo necesario para tu estadio. Y que va y viene eso y flutúa. Temas, estamos tocando aquí temas, ¿eh? Y algunas preguntas que son las que solemos repetir aquí a los invitados y las invitadas. Una de ellas es, ya que estamos hablando de las tablas, ¿no? Desde la evidencia del escenario, pues quizá que nos digan un momento, que tengan un gran recuerdo de sus altos y sus bajos. Pero cuando decimos los bajos no nos referimos a que ahora nos ponga aquí a hablar de algo trágico, sino cualquiera que ha estado en un escenario le han pasado de todo. Mira, uno muy gracioso fue en una peña en Málaga hace ya muchos años. Nos estaba presentando el presidente de la peña. Y con todos ustedes nos presenta, ¿no? Aplausos, salimos nosotros. Estaban las sillas colocadas. Entonces justo pues yo me coloco, calculo, ¿no? Que la parte trasera de la rodilla está justo ya en la silla. Mi compañero igual. Y él... Ah, bueno, y también iba a decir con respecto a la rifa de yo no sé qué. Y el hombre sigue hablando un poco más. El hombre estaba animado, ¿no? El hombre estaba animado. Vale. Y entonces había un jaleo en la sala. Tú no te imaginas aquello. Jaleo increíble. Total, que cuando ya el hombre termina de hablar, se va. Claro, como estaba María y yo, él se apoyó en la silla mía y se la llevó. Y yo no lo vi. Y con el jaleo que había no lo escuché. Me cago en la leche. Total, que yo cuando se dio a sentarnos, pues yo empecé a sentarnos. La silla no estaba. Yo veía que no llegaba, no llegaba, no llegaba. Hubo un momento que ya no me dio para más la fuerza de la rodilla. Me caí de culo. Claro, yo en aquel momento todavía vestía con trajes típicos de volantes, lunares, todo lo del mundo. Poco ágil. Muy poco ágil. Topar suelo. Me caí de culo. Y en ese momento yo sentí tanta vergüenza que el mantón de manila que llevaba me lo puse así. Y Ale, que es muy gracioso, me abre el mantón así y me dice, comadre, peor que ha quedado ya no va a quedar, anda, sal. Y fue como, pues verdad. O sea, ya peor, ya te toca fondo literalmente. Ya a partir de aquí no puedes ir peor. Y te sientas ahí y te ríes un rato. Esa fue, creo que, de la caída así de que te da vergüencita pero que te hace gracia. Que te quitaron la silla. Que me quitaron la silla. Y después emotivo. Emotivo fue este verano que coincidió, yo creo que la parte más dura que tenemos los artistas es cuando nos coincide que tenemos que estar en un escenario y estamos viviendo un momento personal duro, ¿no? Entonces justo yo había perdido a mi abuela, que tengo un vínculo con ella fuerte. Y tenía que actuar en Francia y a ella la estaban enterrando. Entonces fue tan bonito, tan bonito porque coincidió que ese concierto justo que era con Aedes, con un grupo de polifonía contemporánea francés maravilloso, era en una abadía increíble, las voces de ellos, el miserere, ¿no? Recuerdo el miserere. Y para mí fue mi despedida, ¿no? Fue mi conexión, yo ahí la sentí y creo que son de los momentos más bellos que he vivido, sí. Qué bonito. Otra pregunta que solemos hacer es que, bueno, aunque tú y yo somos jóvenes, ya vamos teniendo otras generaciones por debajo nuestra, vamos a decirlo así, ¿no? Que además vienen con una fuerza maravillosa. Eso te iba a preguntar. ¿Qué relación tienes con las generaciones jóvenes? ¿Cómo les ves? ¿Tú eres docente de alguna manera también? ¿Ayudas, das clases o...? Yo ahora mismo lo estoy haciendo de manera puntual. Estuve, pero por cuestión tiempo, al final he decidido hacer alguna masterclass y tal, pero no de continuo. Y disfruto tanto, me parece tan bonito lo que viene. Qué fuerzas, qué capacidades. ¿Y cuáles son los principales, quizás, baches o problemas que cada generación tiene los suyos? ¿Qué ves a los que se van a tener que enfrentar o se están enfrentando ya? Se está dando un momento de transformación enorme, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y creo que muchos de mi generación hemos conocido el poder meterte en YouTube o en Spotify o en donde sea digital para buscar la malagueña de Chacón. Pero a la vez hemos tenido a José de la Tomasa corrigiéndotelo, a Esperanza Fernández. Y hemos podido, de repente, en cualquier tabanco, en cualquier taberna, coincidir en una reunión curiosa y que alguien te dijera, eso que estás haciendo hazlo más cortito. Eso remata ahí. El rizo no lo haga en la sílaba última, lo tiene que meter la de antes. Detalle. Que, claro, como cada vez tenemos menos relaciones físicas y cada vez está todo más en el mundo digital, que por otro lado es maravilloso, ¿eh? Que yo, todo lo bueno que aporte la tecnología, bienvenido sea. Pero creo que quizás ellos lo van a tener un poquito más complicado para vivir ciertas cosas en físico. Sí. En este plano, ¿no? En el plano físico. Y también es verdad que me da pena porque yo lo he disfrutado y he aprendido mucho, pero que también creo que al final, pues eso dará unas nuevas características que serán también... Todo tiene cara y cruz, ¿no? Igual que los de la generación que estaba por encima nuestra. Veía que a nosotros nos faltaba ese ligazón con ciertas cosas. Y que ahora qué horror que se iba el flamenco a los conservatorios. Y el flamenco a las universidades y qué horror. Y al final estamos aquí, ¿no? ¿No ha sido el fin del mundo al final? Rara vez es el fin del mundo. Afortunadamente, el arte, el flamenco, va a durar más que todos nosotros. Hombre, mientras hayan humanos, habrá arte. Entonces, yo creo que no hay nada realmente... O sea, a mí no hay nada que me preocupe. Sí que es verdad que digo, ostras, esos momentillos igual, pues lo pueden echar un poquito en falta, ¿no? Sí, yo creo que es ese balance, ¿no? Esa armonía que haya entre las redes de internet y las redes de apoyo emocional, humanas. Que es verdad que incluso está muy de moda la figura del autodidacta, ¿no? Como un ser superior y digo, los autodidacta, incluso ellos mismos te confiesan que lo han tenido jodido. Porque irte a una universidad de artes o a una escuela, a un conservatorio, ya no es tanto el profesor o el currículum o los créditos. Es estar allí. Es la vivencia que se genera. Es eso. Las experiencias. Sí, eso es importante. Te iba a preguntar la cuestión de redes sociales y eso también que otra pregunta hacemos, pero bueno, más o menos hemos hablado ya del tema de tecnologías, conocimientos, redes, que es un tema también. Todo lo que aporte, todo lo que aporte, bienvenido sea. Y es verdad que nos queda, creo que nos queda dar el paso de compartir todo. De no idealizar tanto la vida, ¿no? Ah. De ser más honesto, ¿no? De un día malo, pues puede ponerlo también, ¿no? De que no todo sea la foto donde sales más guapo o más guapa y la noticia de que has ganado no sé qué. Que eso es genial. Y eso hay que comunicarlo porque también para nosotros al final las redes es una manera de… Una herramienta. Efectivamente, es una herramienta de promoción maravillosa que está al alcance de la mano de cualquiera. Entonces eso es estupendo, ¿no? Pero dotarlo de más colores yo creo que eso también puede ayudar mucho, ¿no? No solo a nosotros, por sentir que estamos siendo más honestos, sino también… Por eso ahí llegamos a otro punto que es que ya tú ahí no te estás mostrando como la idea de artista que puedas proyectar, sino más como persona. Que en un principio debe estar ligado y tal. Pero… Que hay veces que también a mí me cuesta trabajo, ¿sabes? Yo noto las respuestas. A mí me cuesta trabajo cuando de repente alguien te escribe y te escribe con una cercanía de… Oye, mira, contéstame estas preguntas para la universidad que han hecho una a esto y yo he pensado que me las contestes tú. Tú dices, comadre, no te conozco. Así de vez me pasa a mí. Hay gente que me escribe mensajes y yo digo, ¿cómo contesto a esto? Si es que contesto. Claro, porque hay una parte que tú dices, mira, todos somos personas, todos somos iguales y por supuesto que te contesto lo que sea, pero a lo mejor no estoy en el momento. A lo mejor, bueno, simplemente ya como que esa cercanía con alguien que no conozco me está chirriando. Es como decir, nos conocemos. Tenemos alguien en común, no sé. Claro, yo creo que estamos hablando de simetría o asimetría. Hay relaciones en la vida que son simétricas y hay relaciones que son asimétricas. Cuando voy al médico es tremendamente asimétrica. Él sabe, yo no sé nada. Y voy a que me ayude, ¿no? Y entonces al personalizar nuestra imagen pública en redes parece de repente que hay una simetría. Pero es que no deja de ser una performance también. Yo me muestro como persona, pero es otra máscara. Y yo ahora tengo una máscara ante tío, tenemos máscara siempre, ¿no? Y de repente se genera ese espejismo que la gente piensa y dice, a este le conozco. Estamos al mismo nivel. Y por Dios que no se me entienda de estamos por encima. No es eso. Mira, es súper interesante a dónde has ido, ¿no? Con el tema de la máscara. Yo creo que cada vez más. Y lo que viene de aquí en adelante es mucho autoconocimiento. Porque además vienen tiempos revueltos. Y la única manera de sobrellevar esto con un poco de paz mental va a ser autoconocimiento. Cuando llegamos ahí, cuando lleguemos ahí, seremos mucho más conscientes de todas las máscaras. Si queremos de verdad hacer ese ejercicio de honestidad y también nos compartimos incluso desde ese baile de máscaras. Desde esa conciencia, que para mí sería lo ideal. Porque sería ir un poco como de la mano una cosa con la otra, ¿no? ¿Es compatible eso con que no todas las personas estemos en la misma parte del proceso? Buena pregunta. Y aunque no lo estemos, puede ser una apuesta individual, aunque a veces se ha cansado y haya que ignorar mensajes o comentarios. Yo creo que voy en esa dirección. Que a mí de todas es la que más me interesa. Porque ahora mismo, más que comunicar aparte de cantes o... Que es a lo que me dedico, ¿no? Y por lo que tengo la exposición pública. Pero creo que hay cosas que me han servido más en la vida. Y si esas también las puedo comunicar, pues quizá tiene sentido, ¿no? Aprovechar eso que es un altavoz. Pues sí. Pues a mí no me queda nada ya por... Yo me he quedado ya lleno de... Estoy saciado. No sé si hay algo que quieras comentar o algo que quieras... Mencionar, que se te ha quedado en el tintero. Yo agradecerte. Agradecerte porque... Además de... Cerrar todos los programas anteriores y quedarme solo con lo último y querer encerrarme para ver en qué estoy ahora. Otra cosa que también he decidido es que no quiero hacer muchas entrevistas, no quiero estar muy expuesta a nivel de medios, sabiendo que es una oportunidad maravillosa para promoción y para todo. Y súper agradecidas siempre con el interés que hayan podido mostrar o que muestren, ¿no? Las personas que sean hacia mí o los medios que sean. Claro. Pero entre otras cosas no quiero, entendiendo cuál es la situación y respetando a tope, porque no le damos el tiempo a las cosas. Y es tan bonito poder encontrarnos así, es tan bonito poder darnos el tiempo, poder regalarnos ratitos de esto que yo te agradezco, porque creo que faltan y hay que celebrarlo cuando se da. Bueno, pues gracias a ti. Entonces, por venir y por... bueno, por haber vivido el programa así y por ser como eres, porque... bueno, has elevado el programa, lo he de decir. ¡Guau! Lo has elevado con tu presencia, de verdad, ¿eh? No, muchas gracias, Rocío. Gracias, corazón. En fin, gracias a ti. ¡Gracias a ti. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pelas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabes, Dios, qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullado en el canto de la caracola marina? La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fonsina con tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar. Una voz antigua de la caracola. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y le estás llevando. Hoy te vas hacia allá como en sueño dormida alfonsina vestida de mar. Hoy te vas al fondo oscuro del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alga y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más y déjame que duerma no brisa en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy di que me he ido di que me he ido te das Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te están llevando y te vas hacia allá como el sueño dormida Alfonsina vestida 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 de mar vestida y y y y y y y muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video